El personal del hospital no puede, no debe quejarse bajo ningún punto de vista de la falta de insumos o de materiales, de equipos de protección personal, etcétera, etcétera, porque se les está dotando. Se han hecho cambios necesariamente en el hospital, no de personal, sino cambios de infraestructura, por ejemplo, haciendo que tengamos el bloque de infectología donde estamos operando inclusive o manejando pacientes quirúrgicos con el COVID-19. Antes teníamos solo emergencias y después de triaje en emergencias estaban los pacientes COVID-19 positivos y otros no positivos juntos. Ahora no está ocurriendo esa situación. Gracias a Dios ya estamos con la atención de consulta externa. La consulta externa es un dolor de cabeza en su atención para los médicos de las distintas especialidades porque comprenderá también la población de que estamos viendo y viendo día tras día que están con bajas médicas porque van siendo COVID-19 positivos, COVID-19 positivos y mi persona hace hasta lo indecible para reemplazar a estos profesionales ya les vuelvo a decir en las diferentes especialidades y nada más nos queda decirles que por favor tengan también comprensión con el trabajo que realizamos.